Estamos de regreso, que te parecen las imágenes de Cannibal Corpse aquí en mis espaldas, ya estuvimos a Morby Angel, entrevista con Necroft, dejamos con un poco de música de Cannibal Corpse, una de las bandas emblemáticas del metal metal aquí en San Diego Observatory, en el tour de Decibel, para ti en Deltal Underground. Estar a la roca, todas las bandas elevadas de Okoda, waking deader changesilmente Estar a la roca, una de lasñas violas dulces de An Preis, cánt M ile Media Delignes Estar a la roca不思 Berlin, en la radio pública de Unidas, que te parecen en laacja de Sonia例えば Lip...? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!